Bajo el símbolo de Asco, Argentina sin corrupción, mañana se cumplen 174 años del fallecimiento de José Francisco de San Martín, que había nacido el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú y muere en el puerto de Boglón de Sumar el 17 de agosto de 1850 a la edad de 72 años. Aparte de la epopeya libertadora, no nos olvidemos que él tuvo que enfrentar, porque había entrado a los 11 años en la Escuela Militar de España, interviene en la Batalla de Bailén, la única batalla que pierde Napoleón en tierras españolas, y tiene que combatir contra sus exjefes y contra sus excompañeros, que son justamente los que dan el Frente de Batalla en San Lorenzo, en Chacabuco y en Maipú. Su figura fue brillante, realmente un hombre extraordinario, y que merece toda la adversidad tremenda, imagínense lo que es cruzar los Andes en esa época, el lomo de Mula. Fue tremenda, que ya fue la epopeya, muchísimos años antes, de Aníbal el Cartaginés, también cruzando los Alpes con elefantes. Así que para cerrar, hay una poesía que reseña esto, que dice, el tañir angustioso de las campanas del puerto de Boglón, Nesurmer, cruzaron el Atlántico para decirle a América, a Argentina y a América toda, que el gran padre, el libertador de naciones, se había marchado para siempre, que daba su obra. Así que vaya este homenaje para él. En otro tema es la pobreza, realmente estructural, que está sufriendo el país, especialmente Tucumán, que ya tenemos, supera el 60% en el primer trimestre del año. Contemplado entre la capital y Tafibijo, aparece con 60.2% de ciudadanos, por debajo del Iberde, y 19.7% indigentes. Esto implica que 6 de cada 10 tucumanos no pueden cumplir con sus necesidades básicas. Esto se agrega al millón y medio de niños en el país que se acuestan sin comer. Es algo espantoso esto ocurriendo. La Argentina se hunde aceleradamente y el desprecio que tiene la clase gobernante por el pobre es tremenda. Había quien decía en el siglo XIX que el gaucho no servía ni para bono. Pero pareciera ser que los argentinos no servimos ni para bono. También está esto de que la falta del acceso a la ley de información pública, a la que siempre me refiero y siempre la estoy solicitando, lo mismo que el respeto a la Constitución, que aquí ya no es cuestión de la reformada o no reformada, sino que se la respete. Se imagina, en el 2006, entre otras cosas, teníamos el voto electrónico que nunca llegó y el 60 días antes de la entrega del poder hacen la elección. Acá se hace 90, 120 días antes. No les importa nada realmente. Y que dice, se anuncia, y la dictadura, la transparencia de los fondos públicos es una de las demandas más fuertes de una sociedad asqueada de ver dirigentes cada vez más ricos en una provincia que supera el 60%. Ya pasaron 14 meses de los candidatos a gobernador, firmaron el acta del compromiso de 10 puntos básicos con el aval de la Iglesia. Nunca se acordó el obispo Sánchez de esto, entre lo que figura garantizar el acceso a la información pública, desde que se hizo este pacto. Y realmente tremendo lo que estamos pasando. Y para finalizar, el caso de Alperovic, efectivamente, el doctor Raúl Mospadilla dio hoy los fundamentos de la sentencia que ya está empezando a cumplir José Alperovic en el penal de Seiza y que esto va a dar lugar a apelaciones a partir del día lunes por parte de Augusto Garrido, que es el abogado designado por el estudio Cúñol Libarona, uno de los estudios más caros del país, y estudio del ministro de Justicia que no pudo impedir que José Alperovic sea condenado a 16 años. Así que, bueno, feliz día del niño para todos y el próximo lunes seguiremos con esta columna. Gracias, Daniel. Muchas gracias.